¿Tengo que aplaudir? Ajá. ¡Ja, ja, 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 ja! Ni dos pudimos juntas. ¡Hola! ¡Muy bien! Hoy tenemos sorpresa. Que no es sorpresa porque yo dije todo. Dos sorpresas. Primero que todo, Momo está despedido. Bienvenidos al Afterogui. Secuestré. Secuestramos a Momo. Momo está amarrado en su oficina ahí atrás. Bienvenidos al Afterogui desde ahora a Estados Unidos de Doggy Style. ¿Estados Unidos? ¡Qué morro! Yo soy la vicepresidenta. ¡Ay, yo! Tú solo te dejamos aquí como siempre. Ajá, tú no te hagas eso. Tú sos parte del inventario, te puedes quedar. Qué rica que para todo el mundo soy lo mismo. Como que solo soy una inútil que se sienta. Sí. Me encanta. Me encanta que no cuenten conmigo para nada. Me gusta que no tengo responsabilidades. Me gusta ser la mediocre del grupo. No me sacaran. No tengo ni una maldita rica. Pues despedimos a Momo porque básicamente le peló la verga al giveaway. Se fue de viaje y no ha hecho nada. Sí. Y buenos días nos ponen maldito. Qué raro. Cambiamos de lugar, ¿verdad? Como pueden ver. Pero siento rarísimo como que hasta la posición de la cámara. Claro, porque no estás ahí. Yo voy acá. Ah, mira, hasta no estoy viendo la que era. ¿Tú dónde estás viendo? A la 360. A la... Siempre ya, ¿sabes? Sí, es que... ¿Cómo qué? No nos está saliendo también. Yo nunca he estado aquí. Si tú estás ahí siempre. Sí. O sea, este es tu lugar. Ajá. Pero no es como que tenga un lado. Todavía. Nah. Ahora que secuestramos a Momo ya. Si tiene un lado porque no se sentaría en otro lugar. No, estoy... No entendiste. Ya. Cambiamos. 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 Si tenemos... ¿Quieres cerveza? Tenemos bebidas ahí. Pues sí, podría lo que haya, la verdad. No sé si ni una cerveza o no. ¿Qué hiciste tú, Pimbe, Marce? Has estado como bien portada, ¿eh? Qué lindo. Fíjate que no es por bien portada. Yo, mis amigas han estado bien portadas. Entonces no han hecho nada. ¿Tú querés a mí? Yo quiero... ¿Tienes algo que no sea cerveza? Sí. ¿Qué? ¿Agua? Adrenalin. No, aquí no. O sea... Gracias. Adrenalin es, ¿verdad? No, tranqui. No, no, tranqui. Hay agua pura también. Te podemos mandar a hacer un café, un chocolate caliente, una ensalada, una hamburguesita, unos tacos. Sí, la cocinan acá atrás, cabal. Yo vi que se fueron a pegar una harta, hace poco, ¿verdad? Hace poco, sí. Ah, las alitas. Ajá. Dije que eran harta, nos dimos. Sí. Buenas. Pásame el estado hoy. Fuimos felices. Ahorita. ¿Qué querés que haga? ¿Abrirte, si querés? ¿Abrirte? Ay, gracias. ¿Qué oí? Wow, wow. Wow, 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 wow. Ahí está, mena. Ah, no, agüita, gracias. Qué lindo, gracias. Ese es el agua que no se tomó de hoy con su papalina. Ah, sí, ¿cómo te fue con eso? Cómo no, me la llevé. Ah, sí. ¿Cómo te fue? Con la papalina. Sí. El peor día de mi vida. ¿Qué pasa? No, sí fue una valía de verga, sí fue una valía. Hala, yo quiero probarlo. Sí fue una valía de verga. Ahí hay un pedazo. Yo no me comí, por si querés. Pero sí, o sea, que sí. No te voy a estar todo tieso. Siempre estuvo tieso. O sea, yo me metí. Sí, pero ahorita está más tieso. ¿Cómo te explico que yo me metí en la esquina de un nachito? O sea, ¿tú viste el pedacito que me metí? No. Bueno, me metí un pedacito diminuto. Y palideaste. No, o sea, sí, sí palideé, pero a lo que voy a hacer era la consistencia de lo que tenía eso. O sea, sentí que estaba masticando cartón. Me salía más crispy morder la mesa. Ah, seguro. Que morder ese nacho. Fue horrible. Bueno, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo te está yendo en tu vida de DJ? ¿Qué hice el fin de? El fin de Token Genetic. ¿Te conté? Token Genetic. Dogi, pausa. Dogi, cada vez que va a un bar gay me escribe. Y me dice, te tengo que traer aquí. Porque ¿cómo puede ser de que yo? Tengo que contarle a la lesbiana. ¿Cómo puede ser de que yo con la camisa de Hello Kitty rosada vaya a un bar gay? No, no, no. Eso no iba a decir. ¿Cómo puede ser de que yo siendo el straight, digamos, de acá? Bueno, la Cami también, pero. Ya estaba mixta aquí. Así es como se hacen las bolas. Así es como. Después está la palabra. Es que debe ser de que. No, que yo conozco más así el mundo gay que tú que sos gay. Sí. Eso es lo que le digo yo. Entonces, siempre que voy, la verdad es que siempre me la paso muy, pero muy, pero muy de a huevo. Alegrísimo. Entonces, como que yo lo quiero compartir con ella. A mí me invitaba al Community Manager de Genetic porque me seguía en Twitter. ¿Quién? La Marcuzca. No sé. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Sí. Pero le decimos Marcuzca. Pues Marcuzca, no sé si era él, pero me escribía y me decía como, vení, te doy una mesa. Y yo, sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer tour de varios gays. Es súper alegre. ¿Cuántos habrán en Guate? ¿Hay varios? Mira, yo conozco. Bueno, es un buen tema, pero ahorita en Genetic. Aprovechando el mes del orgullo. Ellos tienen otro que se llama G-Lounge. Hay uno en zona 1 que se llama Club Black, que lastimosamente cabal en Sao, hubo un crimen de hoyo ahí, el cual repudiamos con toda nuestra alma. Mataron a alguien así. Ah, no. Sí, llegaron balazos y todo. Yo he tocado ahí, o sea, y sabían a leer, pues. Pasaron baleando, creo que algo así fue, ¿verdad? Ajá. Ajá. Mal trip, mal trip. Repudiamos. Sí. Y, ¿cómo saber cuál otro conozco? Hay otro en zona 1. Pues no sé. Bueno, Jungle Burger en zona 4 también es como medio gay. Yo he ido a dos bares gays en toda mi vida. Ay, cómo se va a creer. Imagínate todos los que he nombrado. Cada fin de este año. Va a abrir uno. Es más. Lo inaugura todos los fin de este, corta la cinta y empieza a toquear. Bueno, la cosa es que estuvo... ¿Qué colores? Así. A México fui y era como... No era gay, pero sí era como friendly. México, sí. Bueno, sí. Bueno, la cosa es que estuvo alegrísimo porque fue la elección de Miss Pride 2023. Ah, vi que me mandaste a... Ay, Miss Pride no sabía. Ay, Miss Pride es muy cool. Tú deberías ser Miss Pride. No. No, porque son trans. Ah. Pero todo está bien. Qué insinuas. Entonces estuvo bien alegre. No son trans. Bien alegre. ¿Sí son trans? ¿Trans? No. ¿Todos eran trans? Que no es trans. Drag queens. Perdón. Ah, drag queens. Tenés razón, tenés razón. A veces me cruzan ahí los concertos. Sí, no, drag queens. Eran drags. Pero está bien, entendemos el respeto, entendemos la inclusión, entendemos el intento. Claro, es que estuvo alegrísimo. Después nos fuimos al otro party en G-Lounge y miramos qué cosa más alegre. Es como speak easy. Y entonces entras y es una chava cantando y qué alegre. Deberíamos de llevar a la cama, insérate. A que se cante una balada ahí. Sí podría cantar en mis manos. Y ponemos el video. Ah, pero la versión cumbia, ponemos. La versión cumbia. ¿Hay versión cumbia? Ah, no sabes lo que es. Es que hay una chava que le hizo un cover y la hizo como la versión, ¿no? O sea, le hizo una versión diferente. Yo le dije que eso es el éxito. Cuando ya vuelve en tu canción cumbia. Ya cuando encontrás versiones de tu canción, hay una como electrónica también. Ah, sí. Espérate que la vuelvan banda y nos fuimos. Espérate que la pases del 2 y... Ey, cuando la vuelvan banda, yo me subo a la canción. Cami, ahorita que estás experimentando... A ver, solo para que sepan, yo he escuchado absolutamente todas las canciones de la Cami. Todas. Las que van a salir. Las que van a salir. Y la Cami ahorita está en un proceso de experimentación. Entonces, deberías de... Yo no diría eso. Yo sí, yo sí creo. Es diferente. Sí, es diferente. Pero no tan diferente. O sea... ¿Te tirarías un cumbión? ¿Una cumbia? Tal vez en algún momento. Pero así como un base cumbia, pero no así un cumbión. Como que te dijera yo. No, ahorita no. No, pues. Ahorita no. Pero sería bien chistoso con el concepto que tiene ahorita. Que se tirara una cumbia. Cumbia de la nada. El álbum. Todo el rato vamos a decir, wow. ¿Y eso? En mis manos multiplicada por seis y una cumbia. Porque estoy bailando llorando. ¿Qué es esto que siento? Me la estoy haciendo bien raro. Dame vuelta. Literalmente han sido mis canciones ahora. Son tristes. Siguen siendo tristes porque al parecer no me sale amor de mí. Pero están alegres en ritmo. Pregúntenle a la Cami cuando saque su canción de amor, ¿cómo la hizo? Pero sí te podrías tirar algo así como... ¿Cómo así? Perdón, es que estaba pensando y no te escuché. Nada, solo es que cuando salga la canción de amor de la Cami que le pregunten cómo la hizo. Puedo decirles. Es que ¿saben qué pasa? Que yo, por alguna razón, siempre me salen canciones de desamor. Por alguna razón, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque la vida me está linda conmigo. Para algo siempre, por lo menos para el arte. Pero no logro enamorarme tanto como para escribir de amor. O sea, no puedo. Entonces, hace poco empecé a hacer una canción de amor porque quiero empezar a escribir de amor. Porque también me di cuenta que estoy manifestando. Y todo lo que escribo me empieza a pasar. Y dije... Ah, ok. Ya no más. Y no solo le pasa a ella. Sí, a la más... Sí, o sea, de verdad, es manifestación mal. Entonces, dije, voy a empezar a escribir de amor. Pero como no estoy enamorada... Soy millonaria. Te lo juro. Soy millonaria. Me enamores de un millonario. Soy felice. Si es un gran hombre. Estoy en Satorini. Cuando te besas, mi amor, en tu six-pack. Así todo. No, pero la cosa es que... Ni rima, ni verga. Solo diciendo mierdas. Buenas. Que tenga cero plays, pero que me lo cumpla. No tenés, mamá. No tengo suegra. No tenés risa. Qué chistoso que mencioné eso. Yo amo a las suegras. Que son buenas. Sí, las que son buenas. ¿De pedo al calvo sin querer o qué? No, ¿de pedo al calvo? No. No, la cosa es que... Dije, no, que ni tengo suegra. Ojalá tuviera suegra. Ya tengo que un chavo. Es el que te dio, te dio. No tengo suegra. Yo la paro suegra. ¿Cómo vas a decir? Tengo que matar el respeto. La cosa es que como que intenté como que escribir de amor. Y dije, lo más cercano que tengo a amor. Es que ¿por qué? Después que ¿por qué? Nos hacen historias falsas. Pero dije, voy a pensar en la Marce. Porque es como el... La Marce todos felices. El sentimiento como bonito que siento. Aunque no sea de amor así. Es amor también. Como que es amor de amigas. Pero es amor. Entonces hice esta canción. Y al final obviamente es como para pareja. Marce y yo lo de un yate. Exacto. Reinando del mundo. Marce y yo por siempre. ¿Y ahora para qué le dije? A ver. No, pero ustedes no se imaginan el momento en el que me lo dijo. O sea, le subí el ego. No, mi ego. Nada del ego. Nada del ego. Aguanta. Tú no me subiste el ego. Tú me arreglaste la vida. Tú le pusiste la pieza a mi vida. ¿Qué le faltaba con eso? Ya sabía yo que era un arma de doble filo. El escalón. El escalón que me necesitaba. Es que ya no sabes. ¿Uno? No sabes la canción que es. Yo la puedo cantar en mi boda. O sea. Sí, ese amor. Es una muy buena canción. Entonces. Ey, pero cuando la estábamos haciendo. Porque la hice con un amigo. Roby, salud. Roby. Ok. Yo literalmente dijimos. Bueno, esto puede ser a Dios. Puede ser un hermano. Sí. Puede ser un amigo. Puede ser a una pareja. Si escuchas la canción. Pensás en tu mamá. Lloras. Me pasó. ¿En serio? Y escuchándote dije. Mi mami. La suegra de la cami. Mi mami. La suegra de la cami. Ay, la suegra de la cami. Ya no es tu mamá. Ay, la suegra de la cami. A la verga. La cami. Spoiler. Si quieren ver. No voy a spoilear. Pero voy a. ¿De qué? De la película que iba a decir. De Flash. De la cami y yo fuimos a ver Flash. Hace dos semanas. No vayan. ¿Está maluca? No, está buena. Pero el tipo es una mierda. Bueno. Yo no quiero incitar a la gente que vaya. Porque no quiero que él gane. A la cami. ¿Quién es una mierda de Flash? ¿O el malo? El actor. El actor. O sea, no es un mal actor. Solo la persona. Él como persona. Ser humano. Sí, secuestró una chava. ¿Eh? Sí. ¿No sabía eso? ¿Cómo está la cosa acá? Secuestró una chava menor de edad. Y la. No sé qué más le hizo. O sea. Es una mierda. No me sé la historia. Pero sí. Busca la persona. Está en todos lados. Y la cosa es que no lo metieron. Y se fue. Se fue a Hawái como un año. A hacer vergueos. Totales. O sea. Entró a un restaurante y lo destruyó. Porque sí. Como que no. No está bien él. Como persona. Pero. Pero mi historia no iba a que. Es Ram Miller. Es un estúpido. Mi historia iba a que. No tiempo. Pero tengo el culo. Ya no dudas. Por eso es que le está yendo mal a la película. En taquilla. Supuestamente. Porque la gente no quiere ir a verla por él. Pero sí está buena. Pero no vayan. Ya lo hubieran despedido. Y si no quieren llorar. Por lo menos han despedido Cerotes. Pero. Sí. Exactamente. Eso es lo que pensamos nosotros. La Camila. Lo hablamos también. Sí. Porque por Amber Heard. Ponete. La quitaron de Aquaman. O sea. Como que hicieron un rollo. Y este man no. Pero. Ya entendí por qué. Es que sí está muy buena la película. Y aparte. Gastaron un montón de dinero. Y como que dijeron. Sí. Ahora ya la hicimos. Mucha. Qué pisados. Sí. Está mal igual. Ya la habían hecho. Pero la película está. Está buena. En la que uno puede llorar. Viendo esa película. Ah sí. Lloramos. Hoy mencioné a mi mamá. Entonces me acordé. Lloramos. La Camila. Tiene que ver tu mamá con el flash. Mira la película. Lo tiene que ver. Mira la película. Ah sí. Esos spoilers. Poneme atención. Sí. Ah va 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 va. Pero. Si yo dije spoiler alert. Sáltenselo. No sé. Ya lo dije igual. Igual no dijimos nada. No no dijiste nada. Hay algo con. Que tiene tema de mamá. Entonces. La Marcia nos vimos. Y solo. Yo lloraba. No sabes. Hay un video nuestro en el cine. Que yo tomé. Como que yo estaba. Yo soy de esas personas que lloran. Y le salen cinco lágrimas por segundo. Como que a mí no me sale. Sí. Pero real. O sea. A mí. Se llenan. Y cada vez que parpadeo. Son cinco lágrimas en cada ojo. Y estaba así. Es mentira. Y yo. No sí. Sí. Tengo un montón de lágrimas. No. Es mentirosa. Un dos tres cuatro cinco. No. Un dos tres cuatro cinco. Sí tengo un montón de lágrimas. Y se turnan. Pero volteo a ver a la Cami. Cerate. Es un charco de lágrimas. Oye. Ya las has visto. Y la Cami me. Igual. Con los ojos. Dios. Nos vamos a morir. No. Y lo peor es que uno pueda parar. O sea. Ya no es bonito. Como que. Es lindo cuando se te ponen los ojos llorosos en el cine. Todavía te ves medio. Medio cute. Yo lloraba. Bocos. Y la verdad. La puta. ¿Qué va a decir el millonario del yate? Yo perdón. Amor de mi vida. Es por aquí. Brother. Es que no sabes. Cerate va a llorar. Lloramos como idiotas las dos. O sea. Y lloramos idénticos. Las películas ya se habían terminado. Y la Cami yo. En el carro. Es que. Y salimos. Con poporopos así. Todos empapados. Todos ahuados los poporos. Y nos los comimos. Más que la galleta esta. Que el nacho este. Todos ahuados los poporos. Cerate. Si. No sabes. Brother. O sea. Ese era el punto de llorar. Ese era lo que estaba mencionando en la historia. Pero si de verdad quieres saber. Puedes buscar todo lo que ha hecho Ezra Miller. Es un estúpido. Miren. Y hablando de noticias de shock. Ya que estamos hablando de temas caóticos. Las orcas se están botando los yates. No. Bueno. Parecido. Que verga con el submarino. Hijo de puta. Que verga con el submarino. Ya les queda como un día. Hoy. No. Mañana. Ya se murieron. No sé. O sea. Si no los encuentran hoy. Ya estuvo. Si no los encuentran mañana. Hoy miércoles. Mañana antes de las once. Ponele jueves. Antes de jueves a las once. Y se mueren. Y es cierto eso de que los querían salvar como las maquinitas. ¿Has visto esas maquinitas? Estamos agradecidos. Como con. Estamos agradecidos. Yo me lo imaginé. Y no ellos. Estamos agradecidos. Estamos salvados. Estamos agradecidos. Pero imagínate. Cerata. Ay. Ojalá. Lo salen. Bueno. No sé. No sé. O sea. Como que esperar lo peor va. Sí. Hay maras que se quedaron trabados adentro del Titanic. O sea. Que. Como que dijeron. Estamos acá abajo. Todo está saliendo. Está leísima. Vamos a ver allá adentro. Y ya nos salieron. Y se metieron. Y se quedaron trabados. Porque sí. Hay varias expediciones. Así se dice. Que sí se han metido. Como que. Justo con el mismo submarino y todo. Entonces como que dijeron. Bueno. Se metieron. Que se quedaron trabados. O que una corriente se los llevó. O que nunca lograron bajar. Y solo les llevó putas. Yo espero que. O sea. Si va a salir catastrófico esto. Que haya sido mejor un trancazo. Sí. Y no que estén viviendo. El estrés de saber que en tantas horas. Vamos a morir. O sea. Eso que horrible. Ay. Y alándose verga entre ellos. Allá adentro. No hay luz ni nada. O sea. Imagínate. Hay tantas posibilidades de fallas. Pero la falla. Número uno. Digamos. Que es la que probablemente pasó por el tema del GPS. Y que se dieron cuenta. Que cuando. Puta. A los mil metros. Se apagó el GPS. O sea. Fue culpa de Waze. Sí. Nunca confías en Waze. Pero la mierda es que. Perdón. A los mil metros abajo. Se les perdió. O sea. Se desconectaron. Ya no había comunicación arriba. Y eso. Normalmente. Es una falla eléctrica. Ok. Entonces. Probablemente no tienen nada de luz. Nada. Estar en el fondo del mar. Sí. Y ruidos. Malditos. Y ellos obviamente tienen. Estás mero loco ya. Propulsores. Pues. O sea. Aparte la falta de oxígeno te hace alucinar. Ahorita no tienen mucho oxígeno. No. Seguramente. Allá están alucinando. O sea. Qué horrible. De verdad. No sé. Míos. Está mal. Ojalá. Ojalá. Hoy me contaron. Ojalá que mal. Ojalá haya sido una orca. Hoy me contaron que. Con lo que lo manejaban. Era con un control de Nintendo. Sí. Pero es que también. O sea. Con un control de. Sí. O sea. Yo te digo. Te voy a llevar al fondo. No. Pero vos te contaron. Esa es la clásica. Es real. No. Es real. No bro. Busca. Es un control de Nintendo. De los dos mil. Que le cambiaron los joysticks. Y ese es el control de la mierda. Sí. Ese es. Y ellos están. Orgullosos de decirlo. Es como que. Con esto. Es como. No. Pero no creo que ese haya sido el pedo. Pero. Esa debe ser más por estilo. Porque igual lo podrías poner los joysticks en. Pero igual decís. Igual decís. Yo no me subiré una mierda. No te. No te arriesgues. O sea. Fue un accidente digo yo. Pues esa mierda. O huevos que fue un accidente. No te dijeron. No te estás metiendo en un bocho. Pues. Sí. Ya lo viste tú. Sí. Pero o sea. Es un bocho de la mayor. De puta. Toda la tecnología del mundo. Para llegar a esa profundidad. Tiene que ser medio bueno. Pero es que igual. Tienen propulsores en todos lados. No es suficientemente bueno. Porque mira lo que pasó. O sea. Igual. Era peligrosísimo. Igual. Creo que. Sí. Yo también vi. Como ahorita. Todo mi tiktok es esa mierda. Viste el de. Las mujeres tienen que vivir con la confidence de los hombres blancos no calificados. No. Pero tenés toda la razón con lo que vas a decir. Es que la chava que explicaba eso decía. Mujeres. Ustedes vivan con la blind confidence de los unqualified white men. Que va que manejaron esa mierda. Sí. Porque son hombres blancos con dinero que dieron. Ay sí. Vámonos con esa cosa de Nintendo. Pero o sea. Que ellos no llevan un piloto. Un piloto. O sea. Son cuatro billonarios que pagan para ir al Titanic. Que a mí. A mí de verdad me tienen shock. Porque. Yo dije virgo. Claro. Esta talé a la guasa. Pero escucha. No es tan virga porque. Lo ves como una pantalla. Suéltate. O sea. Ellos bajan al fondo del mar. Tienen una. Es como que la ventana. Tienen una ventana. No puede ver ventana porque se está cariño. Porque es muy. Ajá. Tienen una ventanita de este tamaño. Más o menos. Gaitos. Que ve la arena. Permiso. No. Que vea la arena. Para ver dónde. O sea. Si estás flotando o no. Punto. Y tienen una pantalla de este tamaño. Otros de ahí. Ajá. Donde una cámara con una linterna pura verga. Alumbra el Titanic. Mejor realidad virtual. Sí cerata. Y no te arriesgas. Vos aquí arriba. A huevo. Comiendo así. Comiendo tus papalinas. Tus poporopos aguados del cine. Que te sobraron. Sí. Sos un millonario. Quédate en tu vida. Ahora. Porque te vas a ir a matar a los 40 años. Sí. Qué feo. Sí, men. Está bien fuerte eso. Está bien fuerte. Y seguramente. Conectate la cami. Ah, pero está. Ajá. Ajá. Porque si sos millonario. Cállate la cami. Ya te la cuídate. ¿Por qué me estás diciendo eso en cámara? A que el millonario me conecte a mí. Sí. Sí. Exacto. Puta, qué puta. Por fin alguien habla consentido en esta mesa. Por fin un poquito de dirección. Estoy conectándola a cami. La Marce. Porque siempre es la misma conclusión. Me dijo, no. Tú estabas a vos. Estoy hablando del Titanic. Conectate la cami. La Marce, sí. Pero, o sea. Eso no tiene nada que ver. O sea. Dame un par de meses. Es duro. Entre ustedes dos. Hunden mis chistes. Como el Titanic. No, pero tranquilo. Ay, qué chistoso. Eso ya pasó, no pasó. Qué mal tripla. Pero esperamos que lo salven y que algún milagro pase. Ven, imagínate si sí lo salvan. Qué peliculón. Ya sé. Ajá. Yo también pensé en eso. Si lo salvan, qué peliculón. National Geographic. Discovery Channel. Ya está sacando. Ah, no, ya. Sí, porque el martes se estrena. Puta. Ah, o sea. No, ya. Ah, ya aquí no hubo respeto en esta mierda. No, o sea. O sea, justo. Perdón, esto es súper irrespetuoso. A mí no me da risa la muerte. Pero mis amigas me lo mandaron. Ay, no. Y si me reí, o sea. O sea, lo único que van a hacer es que. Sí, Reino Unido está preparando un documental sobre submarino perdido en los restos del Titanic que será transmitido mañana por el Canal 5 de la televisión local. Ay. Y toda la mara. Todavía ni se enfrian. Eso iba a decir yo. Me inician. O sea, ni se van a morir. Pues, pero. Sí. Solo le van a poner así como el final de Cup Talk que siempre uno borra. Solo le iban a decir. Rest in peace. No sé quién. No sé quién. Solo le iban a poner. Qué horrible. Qué arca. Sí. Es que yo si lo pienso. La Kami. La Kami le tiene pánico al mar. Sí. Ajá. Ah, por eso no te fuiste aquí a esa Samsung. Sí. Y nos metimos. No, yo no puedo con eso. O sea, esto es mi peor pesadilla. Esto que les pasó a ellos, de verdad los compro. De verdad. Estoy triste por ellos porque de verdad no me imagino en eso y no. Pero nunca te pondrías en esa posición, pues. O sea, Kami no va a tener los pies al mar. O sea, los piesitos sí. ¿Y por qué le tenés tanto miedo al mar? Es que no es el océano, ¿no? O sea, es la profundidad y la oscuridad y lo desconocido del agua. Talazo. Es que el... Puta, que deep te nos fuiste. Deep literal. Ah, oh. Es que uno no está hecho para eso. No, tampoco. Eso era. Uno no está hecho para eso. Hay que respetar. Sí, a huevos. Hay que respetar. ¿Has visto como que Cabal vi hoy en TikTok de esas cámaras que mandan a Cabal hasta el fondo y salen unos animales todos rarosos? Sí. Y eso es hasta donde llega la cámara. Ajá. Más abajo. 100 metros abajo. Sí, esos que tienen así ojos, así como los de Nemo, que son así súper raros. Yo creo que hay hasta otra civilización en el mar que solamente no podemos... Ellos no nos pueden llegar a nosotros y nosotros no les podemos llegar a ellos y nunca lo vamos a saber por la presión. Pues no sé si así como civilizaciones así humanos, humanoides. No, pero sí hay otros ánimos. Puede ser. Hay otro hábitat en esa mía, de eso sí lo tengo claro. Hay que ir hasta un sol marino y tengan luz. Yo te juro, yo ya me imaginé. Abajo del mar. Y todo. Sol marino. Empiezan las capas de la tierra. Entonces acá a mí creí que abajo de la arena hay otra capa con otro sol. Yo no creo eso. Sí. Ella tan linda explicando lo que acabo de decir, que se me creó en su momento. Lo que le dije abajo. Es como el libro de Julio Verne. ¿Qué libro de Julio Verne? ¿Tú qué crees que iba a estar leyendo a un libro? No sé cuántas mías en viajes de submarino. Sí, sí. Entonces pensé que yo he leído un libro de Julio Verne, ¿verdad? Ha salido en Gicas. Un libro, punto. Twilight no cuenta. Pero si es la guasa, los ustedes llegan a un punto. No puedo leer a Twilight. Llegué a la página 20 y dije que güeya. Harry Potter. Sí, que güeya, amigo. Tampoco. Antes muerto que le dieron Twilight. No, no le dije a Harry Potter. Sí, tampoco. Yo no te he vuelto tu libro, te lo tengo que devolver. Ahí están las películas. Sí, pero el libro, yo sé que qué güeya decir esto, pero el libro es mejor. Las películas son muy buenas, pero es que el libro, los libros tienen una cantidad de cosas que no tienen las películas. Isa, cierra, dale el libro a la Cami, please. Se me había olvidado. La Cami le prestó su libro de Harry Potter, el uno a una de mis mejores amigas, pero me acabo de recordar. Perdón, qué pena. Perdón, qué pena. ¿Tienes todos? No, tengo como cuatro, otros los presté. Pero sí quisiera comprarlos. Y los perdieron, vamos. Los perdieron, va. Sí quiero comprarnos en algún momento. Aunque hoy me regañaron porque me dijeron que está cancelada J.K. Rowling. Ah, eso te iba a decir, esa es otra que también... Yo no sabía, yo no sabía de todo, yo no sé dónde me metí. O solo lo bloqueé en mi cabeza para no ver la realidad, pero yo no sabía que estaba cancelada. Eso sí, eso sí, por transofóbica. O sea, ella sigue... Sí, qué grueso, qué grueso, qué grueso. Por puta. Perdón. Bueno. Perdón, J.K. Rowling. ¿No le pidas perdón? Puta. Ahora no te eches para atrás, ahora no te eches para atrás. Si la tengo enfrente, yo... Qué grueso, yo no sabía de eso. Miren, a Camilo venimos matching sin querer. No. Somos las chicas súper poderosas, los tres juntos. ¿Quién sos tú, Bellota? Yo. ¿Quién sos tú? Burbuja. ¿Tú sos burbuja? Yo soy burbuja. La Marce, ayer estaba lloviendo, ¿verdad? Y me dio una ternura porque ayer estaba lloviendo y de la nada suena un trueno. Y uno cuando suena un trueno, ¿qué haces? Es como... Ah, un trueno. La Marce, se asustó. Hizo cara de susto y solo hizo... Y yo... Sí, porque eso nos va a salvar. ¿Cómo hizo el trueno? Sí, yo viéndome así. Yo sí dije que lindo. Yo viéndome re confundida y yo... ¿Qué tiene? Se puso como en... ¿Te pusiste a cantar como Ted? No, yo me puse en karate. Se puso en... Fue tan natural. O sea, solo escuchó el trueno y yo... ¿Qué crees que vas a hacer? La vez pasada la perra maldita me asusta, vos. Pero no sabes el susto que me dio. O sea, yo estaba entrando a su casa y su casa es bien simple. Entrás, hay una sala. No, no. Entrás, no hay piso. ¿Tierra? ¿Pinás hacia arriba? ¿Lámina? No, no. Me refiero a que no te podés esconder en la casa. O sea, es amplia. O sea, es abierta, pues no tiene mucho recoveco. No, ahora no la defendaste. Hizo mierda tu casa. Que no, que es linda tu casa. Que no, que es linda. Es como esto. Literal, solo entras y se ve todo. Entonces, es imposible que no veas a la cami. Acá. Entonces, ya entré tranquila de la vida. Espérate. Y hay una pared. Una. En toda la maldita casa. Que bloquea la vista de la puerta. Pero a ti sale la cami. La asusté. Pero me hizo así literal. Creo yo. O sea, boo. Le dije, boo. Y que, pum, tómalo. Me he pateado, pero súper lento. O sea, yo dije, no le hubiera estado ni uno. Ni siquiera la pateé. Intentó patearse. Pero el susto que me dio. Y nunca me había asustado. Es que yo no soy de asustar. A mí ese humor no me da tanta risa. Fue súper embarrassing. Que la cami me asustara. Hoy me anda tirando mierda. No. No, es que. Yo debería poner el medio, ah. Porque aquí, puta. Después vamos a terminar peleadas. Acá. Y yo así platicando a la cámara. Porque yo no asusto. No, porque yo soy un macho. Ay, Dios, tan linda. O sea, tú serías el hombre de la relación. Que no, que pregunta tan estúpida. Y no seas imbécil, pedazo de mierda. Estúpido, J.K. Rowling. J.K. Rowling de mierda. ¿Cómo te dice, J.K. Rowling? Por leer Harry Potter te pasan esas estupideces en la cabeza, pedazos de babosos. No he leído Harry Potter. No he leído Harry Potter. ¿Y te gusta Harry Potter? Me. O sea, sí, me entretiene. He visto varias, pero no viste todas, ni completas. A mí es real que no me gustaba. Como que yo sí tuve... Yo fui de esas haters de Harry Potter de chiquita. Pero por llevarla contra, porque de verdad no te gustaba. No, me llamaba la atención las películas negras oscurísimas. No mirabas más. Qué gruesa. Qué gruesa, Marcia. Hoy te estamos conociendo. Puta. Las películas eran muy oscuras y muy darks. No son tan... O sea, lo que pasa es que va como creciendo contigo. La primera es hermosa. Es como en niños. Y después ya se empieza a poner más dark. Niñosas. La primera es de niños. Yo a los 20 años así. Y la vi justo en pandemia, porque no tenía nada más que hacer que ver la saga entera de Harry Potter. ¿Tú nunca habías visto Harry Potter? Yo la vi en pandemia. ¿Toda? ¿La viste toda? Con mi exnovia, sí. Me dijo, vamos a ver Harry Potter. ¿En serio va? Algo bueno te dejó. Ajá. Ajá. ¿No he visto Harry Potter? ¿No he visto Star Wars? Que hueva a ver series por los exnovios, man. Yo por un chavo con el que salí tuve que ver Star Wars. Y sí no me gustó. Star Wars no es tan virgo. Ah, pero me imagino que ya vas a haber entrado en la mala. Así como, ah, este imbécil haciéndome ver sus estupideces. Visto. No, no, no. Porque yo ahí lo quería. Yo ahí estaba loca, pobre. Y los vi todos y fue como, está re lindo, qué lindo. Qué cool está. No me encantó. Entiendo por qué la gente se trauma, pero no me encantó. Lo que pasa es que ya son viejitas, pues. Entonces la mira uno así como, o como hay películas de miedo, de comedia, que ya la miras y decís a la grega. Que es más por nostalgia, no está. Ya sea, te soy de... Sí, es cierto, es cierto. Es más por nostalgia. Y porque es un mundo como mágico. O sea, ajá. Un mundo mágico. Un mundo lleno de cosas y posibilidades. Hoy subí en mi story que la Kami venía, ¿verdad? Como para que nos dijeran un par de cosas, porque ni modo. ¿Por qué ni modo? Preguntas y así. Ajá. Y yo tengo que inaugurarla con esta pregunta para alimentarme. A ver. Que una vez al día yo me alimento de algo que me diga la Kami. Ok. Pero hoy sí ya llevas varias. Ahorita sí ya estás como llena. Sí. Así como, ¿qué edad es que fuiste a comer a Alita? Tan buenas. Como yo. ¿Qué pregunta? ¡Ahorita la bestia! Está bien, está bien, sigamos adelante. Estaban buenas. Sigamos adelante. Sí, como Alitas, que estaban buenas. Como yo. Dijeron buenas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién dijo buena? ¿Quién dijo rica aquí? ¿Quién dijo rica? ¿Quién dijo rica? Quemar la oreja. Kitty. ¿Cuál? Las preguntas son tan imbéciles. De verdad, todos, todos ustedes son unos estúpidos. Si la Kami fuera lesbiana, sería su novia. Es que es una pregunta. Puedes decir mi abuelita. Esa es la respuesta. Si tuvieras ruedas, serías bicicleta. ¿Qué será? Es lo mismo. Cambia lesbiana es lo mismo que rueda bicicleta. ¿Saben quién ya me tiene a verga? Ya que estamos viendo redes. ¿Qué? Ah, dígame. ¿Saben a quién no aguanta? Es que ahorita lo leí y lo leí que lo tenía entre mis apuntes. ¡Aguelvos! Ay, sí. Verga, que chafa está vos. Sí, bro, ya basta. Sí, bro. Ya estuvo. Yo quiero tocar este tema, pero con Momo. Para ver cómo se defiende. Vamos a botar el favor de Anuel. Sí. Es que, honestamente, Anuel, si no te lo ha dicho tu publicista, te lo voy a decir yo, hermano. Ya estuvo. Ya estuvo. Al contrario, yo creo que está causando lo contrario que él quiere. Como que todo mundo lo que hace es yéndose al equipo fade de Karol. Así como que, bro, ya. No está ya, weón. Sí, es como que quiere, según el marketing, es como, no está bueno el marketing. No está bueno el marketing. Todo el mundo así como que, a la verga, ya. Salió un concierto con unos t-shirts de faces. Y al otro día con una t-shirt de que fade así como que era su hijo. Con Karol G, ajá. Ay, no. Y nosotros dos, ya weón. Con sus fotos así, ya weón. Y el otro se lo hace, va a estupidear. Haciendo berrinche. Sí, quiero saber qué dice, mamá. O sea, no entiendo realmente cuál es la estrategia aquí. Yo no entiendo. Porque a él no le está funcionando. A fade y a Karol G, un verbo. Se llaman patadas de ahogado. Y las conocemos, weipi. Las hemos visto varias veces. Siga pateando, viejo. Así seas famoso. A rato ya andan en el submarino también. La misma miedo. Las patadas de ahogado de ex. ¿Le rinchó? ¿Me escucharon mi guasa? ¿Qué dijiste? Tan lindo el riéndose de su chiste. Hijo algo de submarino. Tú no sabías si me quería reír o no. Ya Noel también está en el submarino. No entendí la guasa, entonces. Patadas de ahogado. Me ha dado esa sonrisa. ¿Cómo me costó que era enganchar? Nosotras. Patadas de ahogado. No, bro. Perdón, perdón. Sí, pedirle perdón directo a tu maldita cama. Perdón, muchachos. Perdón a la familia de los desist. Que la parte les pela. Sí, les espero la veras. El hijo de uno. El hijo de uno está tranquilo. Tuiteando. Fue al concierto de Blink-182. Y mi familia esto querría porque es mi banda favorita. Ellos me van a entender. Porque la música me ayuda en tiempos difíciles. Y así. En el concierto. En su camisa. Y llorando por su papá. Small things. Igual que ustedes en el flash. Sí, sí. Real. Y di. Dale, pues otro tema de esos. Ya me desahogué. ¿Cuál es tu recuerdo favorito conmigo? Y especifica. Esto solo es para como que ella sentirse bien. Ajá, no estás cogiendo las preguntas difíciles. Yo creo que ni preguntaron eso. Sí, acá está. ¿Cuál es tu memoria favorita con Marce? ¿Qué es lo que crees? Sabes que es más de huevo de mí. ¿Cuál es tu memoria favorita conmigo? A ver. Si es real, miren. Todas las me... Yo tengo algo con el cine y la Marce. Como que la Marce y yo en el cine somos demasiado felices. Pero por alguna razón como que no importa la película que veamos, siempre estamos felices en el cine. Pero felices o llorando o felices y estamos compartiendo momentos. Yo creo que reaccionamos igual a todo. Entonces como que si es chistoso nos reímos de lo mismo. Si es triste lloramos igual. Si da miedo nos da miedo igual. Entonces como que es bien chistoso como que ver eso. ¿Cuál es tu película favorita? Su película favorita. Las dos. Ah, la madre. Escojan dos. Dos, tres. No sean mamonas y escojan películas. Kitty, esa es película. ¡Graputa! Ya me palagaron. Esa es una película estúpida. Ya no te vas a dar ni mierda. El gato con botas. El gato con botas no es nuestra película favorita, pero si hay una escena que nos marcó la vida. Nos marcó la vida, el gato con botas. Pero me voy a sacar una cerveza. Pero no sé si tenemos una película favorita juntas. Tú vienes a ver. Pero ¿por qué arrepentí? ¿Por qué putas interrumpiste mi ego? ¿Usted no te iba a decir cuál era su memoria favorita conmigo? No, dije que todas las del cine. Yo seguí. A eso estaba diciendo y entonces. Ay, ¿qué más querías? Sí, ella quería que yo. Tú no sabes a dónde llega ella con las cosas que hice. Yo quería que llegara. Una canción con sacar a la guitarra también. Y yo así. Tú y yo en el cine. Pero el cine de una mansión. En mi cine privado. Y yo. Con mi proyecto gigante. De millones, millones, millones de hombres. Sobre el proyecto, el proyecto, el proyecto. No. No, pero película favorita no tengo, la verdad. ¿Tú? ¿Qué venta a ver? La verdad. Ay, no. Mi película favorita antes era Heaven. Heaven is for real. Ah, putas. Ahorita te acuerdas que tenés Doia. ¿De verdad? A Haven. ¿Qué burro? Hasta ahorita te acuerdas. Es que es magia. Doia anda hoy. ¡Oh, puta! ¡Gracias! Antes mi película chiquita era Heaven. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es Heaven? Mi película favorita es Toy Story. ¿En serio? Sí. Toy Story. Menos la dos. Odio la dos. ¿Y la tres te gusta más que la dos? A lo mejor nos quedamos con la uno. La uno, la tres y la cuatro me encantan. Así que hay cuatro. Y la cuatro es buenísima. ¿Es la del ocho? No, es la tres. ¿Y la cuatro cuál es? La cuatro. ¿Donde abandonan a los juguetes? Donde ellos ya se independizan. Donde ya los dona al final. No, es la tres. La cuatro es donde ellos ya se despiden. Para siempre. Pueden hablar, pero ya todos vieron todo esto. Sí, no, esa sí ya sale súper. Vos se despide de Woody. Y eso es como el final de una era. O sea, sí, yo lloraba mares. Yo decía, se acabó. Y lo peor es que no la sacaron hace mucho. Es la de Forky. La del tenedor. A huevos, a huevos. Que sale una ventriloca que da miedo. A huevos, a huevos. Es buenísima. Sí, es fea esa. Es buenísima. ¿Cómo va a ser fea? O sea, da miedo. Da miedo. Es que está hecha para adultos. Esa está hecha para adultos. Sí, porque ya creciste con la marca. Está hecha para... Sí, da miedo. Yo me acuerdo que la figura era en el cine. ¿Cuál es heaven? Heaven is for real. Algo así se llama. ¿La del niño que visita a Dios? La marce. ¿Cuál es esa, bro? Bro, ¿no has visto heaven is for real? Es un niño. Es true story, aparte. Es verdad. Yo leí el libro seis... ¿Es un niño que fue al cielo? Yo leí el libro seis veces. Sí. Y cuando salió la película, la miraba todos los días. Ay. Hasta me la sé. Dame así un resumen. Tú poneme... Yo, yo, yo le doy. Resumen. Es un niño de cuatro añitos que se cae de un árbol. Ajá. Y cae en un como coma, digamos. Se medio muere y va al cielo. Ok. Y cuando regresa y lo logran salvar, es un milagro porque lo dieron casi por muerto. Empieza a contar cosas que vio en el cielo y cuenta cosas que hasta los papás... Que pasaron cuando él estaba en coma, digamos. Ajá, como que vio todo y aparte cuenta lo de que conoció a su hermanita. Y él no... Es un niño cuatro años. Que la... No sabía que había perdido una hermanita y la que la vio en el cielo. Y como que... Se le acerca la mamá y le dice... Puta, qué fuerte. Y su mami conocía a tal. Y esto es un libro. Es una historia real. Y está el niño y que cuentan y todo. Y es súper... O sea, es que es bonita. Es una buena película. Pero qué chistosa que esa era tu favorita. Está bien deep. Y después fue... Fue Life of the Party. Con Melissa McCartney. Después cambia esa. White chicks, así. Después de Ladies for Real. Pero sí, es con Adria Arzona. El Joker. Y... Entonces, esto es que de Cristo. Ahí conocí yo a Adria y a un montón de actrices. Actrices nuevas, digamos, en esa película de Life of the Party. Sí la vi contigo. ¡Ah, no! ¡Huevos! Ya sé cuál es mi película. Ahorita, hoy, el día de hoy, mi película favorita es Ocean's 8. Ocean's es la de las mujeres. Sí, la de las mujeres, claramente. Buena, buena, buena. ¿No te gustó? No es la mejor de la saga, vos. La primera es la mejor. No, brother. Yo no vi la primera. Danny Ocean. Sí, Danny Ocean. Danny Ocean mañana está en el Salvador. Sí, yo sé. Me contó, dijo mi amigo. ¿Por qué estamos hablando de Danny Ocean? Porque Danny Ocean se llama... ¿Danny Ocean? ¿Se llama el cerote? ¿Se llama Ocean's 8? No sé. Sí, claro. Porque era Ocean, él. Sí se llaman Ocean's. Porque todo eso era su mara. Ocean's... O sea, Eleven era Once. Ajá. No, Eleven, Miami. Es que yo nunca vi Ocean's Eleven. Ah, entonces no puedes. No se vale. No, pero no. ¿Ya viste Fasten? No. ¿No fueron a ver esa Fasten? No, no he visto ni la dos. Ni la uno. Ni la quiero ver. O sea, que te faltan nueve, pues. Ni la voy a ver. No me gusta Fasten Furious. Ah, es que ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Cuál fue el momento, como dice el meme, cuál fue el momento donde dijiste... No, brother, ya, tu madre. Ya, yo te digo el momento exacto donde dije, ya basta. Tu madre. O sea, está bueno, brother. Tu madre y Diesel. Cuando la carcachita está en el espacio. Ah, sí. Cuando, como el bocho en el búnker, así. O sea, cuando la carcachita está en el espacio, dije yo, basta. O sea, aceptamos la ficción, pero no, mami. Tampoco. Tampoco. Ahí dije yo, ya, me voy a retirar de tus pelitos. Yo cuando dije, tu madre, fue cuando como que el cerote se tira de un... No me recuerdo cuál era, pero como que se tira de un puente, agarra a la novia y cae de espaldas en el windshield del otro lado del puente en un carro. Ah, sí. A la tu madre. Dijiste, basta, es que son bien paqueras. Pero, dije yo, no, o sea, aquí cambia todo lo que estamos viendo, pues, o sea, ahorita estamos viendo tu historia y pues, estamos viendo ya una mierda que no, no, tu madre, tu madre. Sí, 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 sí. Y esta también tiene unas partes que decís, a la tu madre. Pero ahorita ya están regresando a las películas buenas. Porque es verano, entonces ya vienen las películas buenas. Como la de las, como los dos mil. Como Guardians of the Galaxy. ¿Qué? Está buenísima. Como estas que te gustan a ti, como Just My Lucky, cosas así. Ah, como las típicas comedias románticas que dejaron de hacer. Ya están regresando. Es que dejaron de hacer comidas románticas. Ninguna de esas es buena, mucha, neta. Son entretenidas. Son entretenidas. Nada, así que de Proposal no es buena. Sí. Es buenísima. No, men, son entretenidas y entiendo que te van a entretener. Espérense, espérense, me voy a poner aquí, me voy a parar aquí enfrente de ustedes con mi camisa rosada. Exacto. A decirles de que, no, entiendo de que son entretenidas, ¿sí? Y entiendo que para un público como ustedes, a huevos de que van a sentir, ah, qué bonito, qué cool. Pero realmente película, historia, súper predecible. O sea, las actuaciones no son tan talera. Estás diciendo que Sandra Bullock y Ryan Reynolds. No, en este caso sí, en este caso sí. En este caso sí. Oh, por favor. Pero, pero usualmente no son tan rúfalo. No son las mejores licas. No son las mejores licas. ¿Has visto la película de Marrufalo con Reese Witherspoon en la que ella se muere y él se enamora al fantasma en la casa? Me hace así que eso. No, ni sabes cuál es tú, chicas. Sí, que la Cami me la puso. La obligué a verla. La Cami me la puso así como dos semanas. Es que, ¿sabes qué? No puedes criticar a las películas así porque es otro género de películas. No puedes agarrar Ocean's Eleven y compararla con estas. No, no, yo tampoco estoy diciendo que Ocean's Eleven sea de las mejores películas del mundo. Yo sí. Para ti, ¿cuál es la mejor? O sea, una película que tú veas esta. Si es una buena película. Wolf of Ulster, baby. Voy a decir una cosa así. La todo bro, ¿eh? Típico machito. American Pie. Borat. El dictador, ¿eh? No, no, no. Yo entiendo. Yo creo que las comedias románticas es exactamente que una mierda como Fast and the Furious. Es una historia predecible. Sí, pero eso es lo bonito. Es como la música comercial. Como que tú ya haces malísima. La música comercial no. Es predecible lindo. Y a lo predecible a veces también es necesario. Y bonito. Y necesitamos más películas. Y te lo dijo una cantante talentosísima. Puto. Gracias, Marce. Te hizo mierda con su conocimiento. No, estoy de acuerdo. Yo entiendo, yo entiendo. La Cami dijo, aquí te van mis tres millones de listenings en Spotify y todo mi conocimiento gracias a eso. ¡Mételos por el culo! Métete tres millones de listenings por donde te quepan. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. La podemos agree to disagree en esto. Sí, sí. En gusto se rompe. Estamos medio diciendo lo mismo, pero sí. Sí. Entonces, ¿cuál es buena, pues? Decilo. ¿Qué no has dicho? No sé. Me agarraste. Ah, bueno, entonces. No sé. Una que sea buena para ti. Es que yo tampoco soy tan cinefiloso. Entonces, ¿pa' qué estás comentando? Entonces, déjame a mí con mis películas mamonas en paz. Yo mis películas mamonas y la paz aquí a la par chiendo en paz. Mi vida perfecta. En mi arte. En mi arte. En mi arte que me derró el brother del submarino. Ayer la camión salimos a un cumpleaños de su amigo. Y dijimos, vámonos temprano porque es putas martes. Cérate. Nos pusimos una tabera. ¡Ah, vienen de goma! Yo no, yo no porque se... Le dejé de tomar porque yo manejaba, pero... Yo. ¡Cami! ¿Está? ¿Vienen de goma? Hasta la verga de borracha. O sea, bueno. No estaba arrastrada de borracha. No estaba... Estaba súper bien. Estaba feliz. Y yo venía en el carro así. Venía viéndome en Guatemala como que si... Como que estuviera putas. Pero venía las luces y decía, guau. Yo la volteé a ver y yo, ¿qué te pasa? Y así. Sí. Yo venía daydreamiando. Es que yo venía imaginándome mi vida perfecta con las luces en el carro. Y le volteé a ver. Escuchando música y decía, guau. Y le dije, ¿qué te pasa? Guiti, Guiti. Solo, me encanta el camino. Yo. Estoy disfrutando del camino. Y yo, ¿qué? Yo. Necesito más información. Yo estoy disfrutando de el brother. Yo así en el semáforo más feo así. Estoy muy mal así. Javal, yo. Sí, ni luces, ¿verdad? Sí, no. Todo oscuro. Yo con mis luces altas así viendo de no echarme a nadie porque estaba lloviendo. Un Walmart a la par así, nada que ver. Y yo, guau. Una lámpara así. Que dejó mal el imbécil del alcalde. Todo mal. Y yo, guau. Ese hermoso. El tercer mundo. Sí, sí. Es como una película romántica. De Santa Buena. Chaverga, pero lindo. Predecible y hermoso. Predecible y hermoso. Hola, señora saltante. Sabía que iba a estar aquí. Gracias por no decepcionarme. Dándole tu teléfono. Yo sabía que estoy hablando de gracia. Vaya en paz. La vez pasaba. No quiero mucho. ¿Qué fue lo que nos pasó? La vez pasaba que las dos percibimos un peligro distinto. La Marcia estaba asustada por atropi... ¡Tiempo! No me salten lo de su verguera. Después regresamos a eso. Fuimos al cumpleaños de un mi amigo que ya está viejito. Lo estuve jodiendo. ¿Te fuiste corbata, compa? Cumple 37. Pero yo lo molesto con que ya está viejo. Entonces, todo el día lo estuve chingando con que ya está viejo, vieja, vieja. Y me invitó a su cumpleaños con señores. O sea, eran señores. Buena onda, pero eran señores. Y yo en marzo acompañarme. Entonces, estábamos las dos así. Con un montón de señores. Súper buena onda. Y como eran señores, ellos pagaban la cuenta y nos daban traguitos de lindos rosaditos. Y nosotros, literal, un trago rosado. Y nos lo acabamos y venía otro trago rosado. Iba por la mitad y iba otro. Qué predecibles son. Muy predecibles. Pero el punto es que... Era uno tras otro. Tras otro, tras otro, tras otro. Ay, exagerada. No somos dos. No, cuatro, bro. Yo me tomé dos. ¿Dónde tomaste los dos vasos y los dos Jaggerboms? Yo no me tomé dos Jaggerboms. Entiendo que querrás exagerar por el bien de la historia. Eran dos Jaggerboms y dos vasos. Entiendo que hay que echarle pimienta aquí a la mierda. Exacto. No. Entiendo que estás condimentando la historia, Marcia, pero seamos sinceros. Yo me tomé un Jaggerbom y no me tomé el segundo. Yo me tomé un traguito y el segundo lo regalé por completo. Lo que pasa es que tengo un muy mal aguante y con medio trago ya estoy borracha. Puta, pero si ya estaban tomando Jaggerboms y mierdas, ya estamos platicando. No, nada. Llevaron Jaggerboms y dijimos... Los señores. Y dijimos... Y entonces se pusieron hasta el culo. Solo yo. ¿Y ustedes estás de goma? Yo no. Pero no, amanecí súper bien. Estoy buscando la foto del pastel de la Cami. Y me voy a haber tenido... Los tragos rosados, va. Los tragos rosados son los que dan más goma. Sí, pero era... Sí. Era gin. Pero estaba súper tranquila. El gin a mí me hace verga la vida. Yo amo el gin. Yo puedo tomarte lo que querrás de ron, de tequila, de puta cerveza. Me tomo un gin y mañana no soy el mismo. A mí me gusta el gin. No, yo antes me gustaba, pero ahorita me hace mierda la vida. No encuentro toquitipo. Me duele la ñola, que putas. Tú también ya estás viejo. Yo no soy un serote que sufra de viejo el mar. ¿Cuántos años? El mar ahogando a vos, cederotas. Eso es algo que dije. ¿Puedes dejarte reír de los ahogados? No, pero te voy a decir. Yo no soy un serote que sufra de goma. Nunca he sufrido de goma. ¿Cuántos años tenés? ¿Viste cómo desvió la pregunta? Sí, nunca lo he dicho. No lo voy a decir. ¿Y si no fueras viejo dirías tu edad? Y si fuera muy joven también no la diría. ¿De edad no vas a decir? De verdad. Ustedes saquen sus conclusiones. O sea, como que por esto ya pasamos con la Marce. ¿En serio? Hace varios episodios. ¿Y si no me la dijo? Tuve que averiguar después. Yo soy. Voy a averiguar por mis medios. Ayer le hice el pastel de la cami. Lo hice trezas. Sí, qué horror. Porque nos sirvieron pastel rico. ¿Qué pasó? Es la que estábamos felices. Estábamos súper felices. ¿Medianoche es tu pastel favorito? No. Ah, perdón. Pensé que preguntaste. No, el pastel estaba rico, pero empecé a partirle. ¡Torta chilena! ¿Vas a criticarme ahora mis pasteles? Es tan predecible, me va a decir. ¿Cómo no? ¡Torta chilena! ¿Cómo no va a ser rica la torta chilena? Sí, es rica, pero no. Favorito. ¿Cuál es tu pastel favorito? Me vas a decir fresas con crema, ¿no? ¿No me vas a decir? Como el viejo que... Esas sí son de tu época. No, tres leches es mi favorito. Ah, ya sabía yo. ¡Es mentirosa! Aprovechalo que como a los cuarentas ya... ¿Cuál es tu pastel favorito? No, como pastel. ¡Ah! Más predecible. Y hablamos de eso, ¿te acuerdas? Ya le tiré un tapitazo. Yo sé cuál, pie de limón. Sí, Kitty. Sí, Kitty. Tú y yo, Kitty. Ah, ya se me había olvidado. Que les traje sorpresa. Kitty, te amo. ¿Qué nos trajiste? Comida, porfa. Sí, comida. ¿Takis? Más o menos. Amo, ¿cómo lo supiste, Doggy? Te perdono por todo lo que me dijiste. Los panas... No, serían compas de Delicias Mexicanas. Nos mandaron a regalar... ¡Kitty! ...el tren de TikTok del... No te puedo creer. ...pepino este... ¿Cómo es que se llama? Pepinillo. Pepinillo. Yo no sabía eso que yo quería probar esto. Me imagino. Se te está haciendo agua en la boca. Te acabo de ver. Delicias Mexicana, los pueden seguir en... ¡Te lo regalaron! Gente, en Instagram. ¡Te lo regalaron! Y en Facebook también, sí. ¡A la verdad! Nos lo regalaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Delicias Mexicanas! Yo no sabía que esto existía en Guatemala. Sí, ahí... Y lo vamos a probar aquí en vivo y en directo. ¡Ah, esa es la guasa! Yo la verdad es que no soy mucho de pepinillo, mucha. ¡Uf! Yo sí soy de pepinillo. Yo sí siento, por ejemplo, que... Yo sí soy de pepinillo. Yo pensaba que el pepinillo era sano. Entonces, cuando me comía mi quesoburguesa doble, decía... Al menos tiene pepinillo. Esto yo se lo dije hace como dos meses. Y no me quedaron caminando. ¡Pare como ensalada! Yo decía, men, estoy metiéndome en pepinillo. Yo soy de la opinión que el pepinillo no tiene ni verga que hacer en las hamburguesas. Todos los que hacen hamburguesas... En la quesoburguesa doble. ¡Nada que hacer! Sin los pepinillos de quesoburguesa doble. Porque siento yo de que el sabor es muy fuerte y mata toda la combinación de sabores perfecta que tiene una hamburguesa. No tienes nada que hacer ahí, pepinillo. ¡Ándate aquí! Y hoy está dando todas malas, ¿no? Sí, todas malas. Como que le falta... Falta Momo para que... Todas malas para que Doggy pueda decirlas todas buenas, fíjate. Se tomó muy en serio la posición. Yo creo que vamos... Digo, yo tengo que ser... El próximo podcast voy a... Es que alguien tiene que ver en la contra porque ustedes de a mí son muy iguales. Está mierda, qué putas. Es que hay que tener un platito. Tienes que sacar... No, sacalo con huevos y lo mordes. Yo solo voy a morder uno. Si quieres, no habrás otro. No. Tú mordé. Mordé tú. Yo abrí este. Tú mordé. Pero es que no me lo va a hartar. ¿Tú mordé? Todo. Siento que no me va a gustar. Le estás haciendo la peor propaganda. Huele rico. No. No, pues si cada quien con su rollo. Morder una... Pegar una mordida. Se me está haciendo agua a la boca. Huele bien, rico. Huele bien. Estoy súper rico. O sea, que fue una sorpresa de la Mara. Sí. Qué rico, qué rico, qué rico. ¿Cómo es esta mierda? Quiero ponerle una hamburguesa. Un pan. Pues esto es yo que dales. Solo un pan de cada lado. ¡Verdadogui, verdadogui, verdadogui. ¡Verdadogui! Es de mar. Huele como a... Huele como a... Pepinillo. Como que su burguesa doble. Como que su burguesa doble mancha. Tiene chamoy. A ver, es un... Es un pepinillo ácido. Más ácido de lo normal porque todos los pepinillos son ácidos. With a little cake. Te lo estás tomando como que fuera gin. Sí. Es que el... El pico juice se toma de rico. ¡Qué rico! Ahí te voy. Ahí te voy. ¡Uh! ¡Qué buena mordida! Te chorreaste un poco. Me va a manchar la gelo Kitty. ¿Qué tal está? Me estoy derritiendo de la boca. Víjate. Ah, yo quiero. Yo quiero. Déjale. Ah, va. Espérate. Que no lo he abierto porque... No me lo voy a dar todo. Ahorita este. Vale, voy a dar una mordida. Le doy porque yo sí me lo... O sea... Yo sí abrí el mío. Kitty, pero tú te lo puedes comer. Sí está bueno. No me esperaba ese sabor. Cero calorías, dice que tiene. Puta. Esto está muy mal. Pero sí no sé cómo comérmelo sin hacer mierda todo. Ahora sí. Y ya nos vas a usar papel para las señoritas. ¿Vos qué? Está bueno. De veras. Es rico. Casi nos da de pepinío. O sea, sí tiene un yega pepinío. Pero no así... Está bueno. Está bueno. No pica. Para nada. Está rico. Te mancha la mano. Pero eso es cool. Me urge. Las comidas que manchan los huevos. Me urge, pero yo sí soy un desastre. Entonces me da como miedito. Porque este es mi hoodie para hoy y para mañana. ¿Qué hay medio? Mirá, me pintó. Ya sé. No, pero si está buenazo. Kitty, ahora puedes comprar de estos todos los días. Y ya no pintarte los daños. Perfecto. Es el plan perfecto. ¿Qué haces? Según yo estoy como prohibiendo que se me... Va Kitty, en lo que decís eso, mira, te mandan una pregunta. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir en mis manos? Voy, pero dale. Dale, tú morde. Platicamos. Ahorita estoy de buenas porque estoy comiendo pepinillo. Gracias, Gui. ¿Y está bueno? ¿Y está bueno? Sí, está bueno. Sí, está bueno. La verdad. Rico, lo que me ofende es que diga que tienes celo calorías. La mentira. La mentira es lo que me cae mal. Exacto. Me sentí como en Fast and Furious cuando voló la carcacha. Así. Pero sí está bueno. Pero sí está bueno. Así, así, está de calidad. Está bueno. Está bueno. Sí, está bueno. La verdad es que lo recomiendo. No, no me lo esperaba. Yo que no me gusta el pepinillo, sí me gustó. Les voy a hacer un clip de ASMR. Lo voy a morder en el micrófono. Dale, 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 dale. Hace con tus uñas, así como. Así se hace susurro en esa gente, ¿verdad? Yo no lo sé, pero. Yo no lo sé. No menos a mierdas. Solo miedo comidas románticas. Y lloro. Y lloro. Se lo voy a ir al cine con la cama. No te salió a mí, sí me salió. Ahí vas, ahí vas. El que le doy fue el mejor, la mordita. Toma. Yo no quiero más. Toma, yo no. ¿Quién me lo guarda? Marce, guárdalo. Coma, hazlo mucho. Dale, verga. Es que yo, esto es un desastre. O sea, es para comerlo como el mango, ya sabes. Esto es tuyo, Kitty. En la casa, solo. Chupando mierdas. Como la Marce que dice que no le gusta comer enfrente de la gente. Y ahorita está comiendo enfrente de miles de personas. No, pero sí está rico. Está interesante la guasa. Gracias. Quiero más. Cuéntatelo. Hablin. Cami. Cuenta lo que te preguntaron. ¿Qué más? Bueno, tenés dos preguntas que puedes unir. ¿A qué edad te diste cuenta que podías cantar y que te interesaba la música? Y puedes llevar mucho eso a cómo empezaste y cómo escribiste en mis manos. La edad, como a los cuatro o cinco años, chiquitita, bebé. ¿Qué fue primero? El huevo o la vaina. ¿Las comedias románticas o la cantar? La cantada. La cantada porque, bueno, no. Veía cómplices al rescate y esa cuenta como... Ajá. A cantar desde chiquita y en mis manos la hice en la pandemia, en momentos de soledad, porque quería hacer una canción de desamor y me sentí inspirada y la hice rapidito y lo que hice fue lo que se grabó. No se le hizo mucha cosa. Y ya. Es que no hay demasiado que contar. ¿Crees que tenés alguna de las nuevas canciones que vas a sacar este año en tu EP o en tu álbum que le veas el mismo cariño que le viste en mis manos cuando le escribiste? No tenés que decir el título, pero puedes decir como que... Sí, sí, hay una. No he sentido lo mismo que sentí en mis manos. ¿Qué sentiste? Lo que pasa es que estás haciendo como que ya sabíamos qué sentiste, pero no sabemos qué sentiste. Lo que pasa es que con en mis manos como que fue muy fácil todo, como que desde que la hice hasta que la grabé y salió, todo ha sido muy fácil. Solo como que sentí como eso raro, como que la hice y dije, ay, la terminé y me encanta y no le quiero hacer nada. Y después la fui a grabar y la grabé en one take. O sea, la grabé solo una vez y ya. Y eso no es normal, uno graba por partes y todo y la grabé solo así. Y me gustó y después la sacamos y funcionó. Como que fue todo muy... Todo fue muy natural. Ajá. Entonces, eso no lo he sentido porque todo les he puesto como... Siento cosas bonitas por las que... Es que lo que pasa es que cuesta que pasen las cosas así, pues. Sí, es rarísimo. Es rarísimo, ajá. La vida no es una comedia romántica, amigos. La de la Cami sí. Ah, ya vieron. La de la Cami sí. Yo creo que tengo razón. Yo creo que tengo razón. Sí. Qué decisión sosteniendo esto voy a matar a alguien. Gracias, perdóname. Te amo. Está bueno. Nuevamente, gracias a la madre de Elisas Mexicanas que nos hizo. Madre, si está bien rico, yo me lo voy a comer. Ya no, lo digo el diente porque me están haciendo un trabajar en los dientes, mucha. Tratamiento de canales porque tiene 40 años. Ah, tratamiento de canales. Sí, eso ya son dientes de viejito. Le están quitando el sarro y le están haciendo tratamiento de canales. Entre que dijo tres leches y tratamiento de canales. Es que tiene que ser tabuadito. Tiene que ser tabuadito como... La torta chilena no puede... ¿Dónde está mi mosh, guía? Ya no van a venir pepinillas, sino que mosh. Como que hace muchos años tuve un dentista que me hizo mal unos rellenos. Como que tuve carecitas y me hizo mal unos rellenos. Y ya sabes que si te los hacen mal y te dejan así como literalmente... No mordías bien, ¿o qué? Es un nanospacio. No te puedes limpiar pues si se mete por ahí la bacteria. Y se cagó en mí por dentro de mis dientes y para siempre estaré chingado. Ah, no, para siempre. Sí, porque los dientes no se regeneran. Bueno, pero podrías que tu dentista escabe o algo así. O sea, sí, me excavaron como que fuera... Post on the Furious. Post on the Furious, diente del doy. Y entonces... Como que la cosa es que es un chansal. Déjense hacer cara de un chasto de hablando. Perdón. Él sincerándose y llorándose. Marce, Marce. Mira lo que puedo decir. Marce, ¿tú puedes hacer esto? Bueno, papá, no se va a hablar de la historia porque hay que tener caras que hacer. No, perdón. No, la cosa es que me tiene que hacer un montón de chans. El doctor Martini que nos escucha se ofreció a componerme en la jeta. Ah, saludos al doctor. Buena onda. Buena onda, la verdad. Buena onda porque es un chansal, bro. Y la verdad es que me están tratando bien. Qué bueno. Te está ofreciendo si quieres tú también. Porque te vio echa mierda y dijo... Me vio la boca y dijo... No, yo soy bien, gracias. Pero te acabas algún día. Porque pueden hacer tu limpieza, te pueden hacer tu laqueado. Ahorita que vas a quedar toda roja de chamoy. Mi dentista genuinamente es un ame muy lindo. ¿Ah, sí? Muy lindo. Es rojísima. Que yo me veo rojísima. Vos sí parece que te pintaste los labios, un bebé. Sí se los pintó. Y con diversión. ¡Quieta! Diversión por el bebé. Sí, pero la dejaste rebotando. Estás igual que la... Dije, no me puedo salir de esto. ¡Diversión por el bebé! Los pinté con muchísima diversión. Yo decía, ¡ay, cómo empezó esto! Me encanta el color de... Me encantan los colores de la mesa ahorita. Como que me encanta. Estamos bien en este. Estamos muy pastelitos. Estamos pasteles. Sí, yo me voy a tener que cambiar porque después voy a tocar a un toque. Solo no viene Momo y hay luz en el estudio. Cuando viene Momo, todos de negro. Pajaritos y la gran puta. Hay mariposas, salió el sol. Salió una flor aquí. Momo, lo que no sé es que está saliendo una florecita aquí preciosa. Todo lo malo se fue. Ya no hay calor. Ya no hay calor. No hay calor, sí hay. Pero bueno, tiene que cambiar porque ahorita voy a tocar a un evento de la selección. Y no creo que a los fanáticos les guste mucho verme en Hello Kitty. Yo creo que tal vez sí. No creo que a los fanáticos de la selección les guste verlo en Hello Kitty, no. No. Creo que no es tu target para hoy. Sí, me voy a tener que cambiar la camisa. Pero tenés que ser quien sos. Son y blanco. Sí, pero tampoco hay que provocar a la banda. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. No me voy a bajar al Mateo, así va. Tienes toda la razón. Bueno, bueno. Tampoco estoy así como que con unas ganas de que me verguen, ¿no? ¿Y a qué vas? O sea, ¿vas a tocar? Hoy hay como presentación. Sí, voy a tocar. Hay presentación de las selecciones tanto mayor, femenina y sub-21, si no estoy mal. Sub-19. Entonces van a presentar y como que van a entrenar ahí enfrente de la Mara. Entonces voy a tocar en lo que están ahí y así. Qué bueno. Está cool. Está cool la guasa. Qué cool. Me sorprende que no vayas a la antigua. ¿Hoy? Sí, hoy sí, no. Voy como una vez al mes. Sí, miércoles. Por alguna razón pensé que hoy era tu día de ir a las vibras, pero... No me gusta ser tan... Predecible. Buena, buena. No me gusta ser una comedia romántica. No, a mí no me gusta tener residencia, pues, básicamente. Ya. No me gusta estar a tal lugar. Te gusta ser nómada. O si mada. O si me da. El millonario. El millonario. Ya manifestando. Vamos, vamos, vamos. Saquen las billeteras, culeros. Pongan su dinero sobre la mesa. Ahí vemos. ¿Quién quiere apostar en mi carrera? Sí. La verdad es que... Pero es alegre. La verdad es que la antigua es muy alegre siempre. Sí, es alegre. Yo estoy emocionada porque... Yo tengo ganas de ir a una boda en donde Doggy toque. O sea, ¿querés ser una boda? En donde Doggy toque. Ya. Porque ya fui a una y me gustó. Era más alegre. Sí, estuvo alegre. Hit tras hit. Tú tenías que ver a las influencers cómo se meneaban en lo de Samsung cuando Doggy estaba tocando. ¿Ah, sí? Ah, eso estuvo alegre también. Era meneo y meneo de influencers. Sí. El Rosita del sábado. Ah, no, Rosita. No, Rosita, si ustedes no le decían. Meneo. ¿Qué es eso? Rosita. Es esta DJ que toca canciones como que de los ochentas. A la cabez sí le gusta a mí, no para nada. O sea, yo no sé mucho, pero sí me puede llevar a gustar, sí. A Camila le gusta la música. ¿Te gustaría? Es cool. Pero como que la guasa es que toco antes yo. Como Chayang y así, pues. Chayang. Por ahí. Pero me gusta. Ana Gabriel. Ay, sí me gusta. Llévame. Así llorar y la, la, la. Sí, sí quiero, sí quiero. Entonces, el sábado fue Rosita y fue a beneficio de Fundecan, que es la fundación para el cáncer de mamá. Ay, qué bueno. Y se pone alegreísimo. De hecho, vendió dos fechas, pues. ¿Es de acá de Guatea? Sí, sí. Ah, mira, qué cool. Y, estuvo bien alegre. Me duele la panza de tanto apretar para las fotos. La desplazada me dio hernia, ¿sabes? Ahí vamos calculando la edad otra vez. Me dio hernia en la panza de tanto apretar. Ha tirado todas sus indirectas el día de hoy. ¿Para qué adivinemos bien su edad? Ahí van, ahí van, ahí van. Hermia, tratamiento de canales, tres leches. Mosh. Mosh. A ver, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Los ravioles? Ah, bueno, ahí sí. Ahí me confundiste, mira. Pizza. Ahí sí. Ah, oh. Sebollín. ¿Por qué? ¿Te voy a decir por qué? Porque no soy predecible, mamáita chula. La pizza es la comida más predecible. La pizza tampoco es como que sea... Así de puta, ¿verdad? Pero tenés cara que te encantan los ravioles. A mí me encantan los ravioles. ¿Verdad que tiene cara que te encantan los ravioles? Yo voy a decir como carne asada. Ay, no. Pensé que me iba a decir toma joco, una cosa así. Ay. Como todo un hombre. Así, ajá. Me la veía vendida. Y así, súper, súper cruda la carne. Ajá. Que más roja mejor. Con su camisa Hello Kitty. Sí, sí, sí. Lo que siempre dicen los hombres. Que la pueda revivir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te gusta la carne roja. Que todavía pa' te. Está salida mi papá. Para los amigos. Ah, bueno. Ah, bueno. Kitty, te amo. Te amo, Kitty. ¿Por qué te miran así y todo? Porque nos amamos. Porque nos amamos. Y es normal. Tú deberías de tener esto con tu amigo, hombre. Co-dependencia. ¿Vos te imaginas si estuviera yo aquí con Momo? Kitty. ¿Ves? Sería divertidísimo. Kitty. Kitty, vamos. Mami. Mami, te haces falta, Mami. 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 Mi guapo chuchis. Chiqui, chiqui, chiqui. Estaríamos pisada. Ay, Kitty, verona. Sí, gentidísimo. Me estire. Hola, yo quiero que me truenen entre los dos. Recomendó Es hora de irnos Me dolió la espalda un montón Y dije, qué buena idea Que la cambie me estire los brazos Y el doy me levanta ¿Por qué haces así? ¿Por qué me levanta? Oh, no Conga Pero si vas a recomendar A un artista batemalteco ¿Recomendás la artista batemalteca? No, porque ahorita no he sacado canciones Y todas estas canciones las hemos recomendado Que la volvías a recomendar Bueno, pues Muy bien, Kitty, gracias Es más, sí sacó una que no has recomendado Arriesgar el corazón no la he recomendado Es del álbum de un amigo Y yo estuve ahí Está bien linda Ok Recomendó ahí número uno Camionantes arriesgando el corazón Con su amigo Arriesgar, camionantes arriesgar el corazón De Claudio Trejo y Camino Arantes Es una buena canción Es una de mis favoritas tuyas No sé si se lo había hecho Pero si sí Sí me lo dijiste Me subí a su carro y está sonando Y dije, ay Aguantala puso caro Cuando la vio saliendo Vieras Yo en el sótano Me pongo a todas tus canciones Ya ni me acordás que va a ser yo Tú otra recomendó No Tiempo, sí Bueno, ahorita De seguro Dentro de un ratito Va a salir la de 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 En ciego En ciego Considero que esta va a estar mejor Que la que sacaste con peso pluma Ah, bueno Claro ¿A ti te gustó? Eh, me gustó Pero consideré que pudo haber hecho más Pero Raúl Alejandro Como por ejemplo Ahorita cabal tengo una Que El Sacó Peso pluma Con el alfa Una que se llama Plevada Y sale peso pluma Cantando Dembow Me pareció Cool Me pareció bien cool Y eso es lo que esperaba Como que Que hiciera con Bizarrap Como salirse del tema Y hacer una mierda así Diferente Eso esperaba Y eso no hizo Entonces por eso es que estaba Pero mucha gente Estuvo de acuerdo conmigo Pero Raúl Alejandro Raúl Alejandro Y como que oí ahí el beat Como en lo que se oye Que están así como en el En el ¿Cómo es que se llama? En el En el dressing room de Bresca Ajá ¿Viste? ¿Viste el corto que sacó Bizarrap? No, no, no Como que Si no se puede hablar muchachas Que vergas Es como la clase Del colegio ¿Qué putas? Basta La cosa es que Estaban en el dressing room De Bresca Y los mete Y dice Rapp Y él les habla ¿A quién es? Como que a gente Que estaba comprando Su colección de Bresca Ya Es que no estabas poniendo atención Estabas tirando mierda Sí Y entonces Les pone un corto Y como que se oye A lo lejos Pedacitos Y se oye Que está chingona Es así como que Parece como House Eso es lo que logré Así medio oír Ah, los ponía para ver La primera impresión De las personas Ah, de la de Rau Sí Ya, ya entendí Perdón, perdón Si yo estaba completamente Cero poniéndote atención No, lo tengo claro Mil disculpas No hay duda Sí, lo tengo clarísimo Tal vez me di cuenta Sí Sí Va Voy a recomendarla Con los ojos cerrados Vamos a recomendar Y si te funan en los comentarios Por estúpido Por recomendar No, con los ojos cerrados Porque va a estar buena Esa siento que sí va a estar buena Yo amorraba a Alejandro Yo ya dije Yo dije en el podcast Que él sería mi novio Verá Que tuiteé una vez Que ojalá él fuera mi novio Y me acordé No, solo dijiste Que era tu más favorito De la urbana Sí, sí, lo dije De la nueva Yo creo que te lo dije a ti Sí, tengo que quisiera Que Raúl Alejandro Fuera mi novio Y yo tuiteé Yo tuiteé Ojalá Raúl Alejandro Fuera mi novio Y de ahí me acordé De que no De que no te gustan los ojos No, ajá ¿Rosalía? La amo Entonces ella Sí, pero yo estoy hablando De Raúl Alejandro Ah, bueno Pero Rosalía también Es una de mis artistas favoritas Ok Ya, sí, seguí con tu oración Weekend De Legally RXX No sé cómo se dice Legally RX Legally Le dicen la mara Está volando en México Y está muy a huevo Weekend Yo te debería hacer Como que se hizo viral Porque el cerote puso Como con AI La voz de Fercho Entonces tiene como que Parece Fercho Todo su estilo Se nota que está influenciado Pero Amo a Fercho Ajá Lo amo Fercho Fuck you, Nell No es tío Pero ya estuvo Ya estuvo ya Ajá A mí me gusta más Entonces por eso se fue viral Pero realmente La canción es solo él Y está muy Muy cool ¿Qué pensás tú De la música Con inteligencia artificial? ¿Qué piensan ustedes? Músicos De la música Con inteligencia artificial Y que sea nuestro tema Para cerrar Me gusta Dale Em Creo que todavía es muy temprano Como para tener una opinión Pero imagínate ahorita Todo lo que estás viendo Como que Puede ser que cambie Hay momentos en donde No me gusta No porque me asuste Porque yo creo que Nada va a superar El plasmar Los sentimientos reales De un humano A una canción Como que aunque sea muy buena El saber que no vino De la vivencia humana Siento que le quita valor De alguna manera Pero También no me quiero cerrar Al futuro Como que si el futuro Va a ser ese Y nos vamos a convertir Acabo de ver un podcast En el podcast creativo En donde él dice Como que Nos vamos a convertir De escritores a editores Y ese es el futuro Inevitable Yo lo siento como No sé Como cuando los ilustradores Empezaron a ilustrar Ya no en papel Sino que en el iPad ¿Verdad? Entonces te ayuda O sea Yo he visto por ejemplo A los tatuadores Hacer una mandala Hacen uno Y Se llenó la mandala Pues va Sí Y me imagino que en su momento Causó como Una resistencia Al cambio de No como hacer Pero al final Así vamos evolucionando Y así va a tener que ser Y nos vamos a convertir Pero definitivamente Yo creo De que De que será Un apoyo O como una guía Para hacer las cosas mejor Sí O más fácilmente Sí es que lo que La gente tiene miedo Es eso de cabal Como que Es que también la gente es mala Como que lo llevan a un extremo Como Usar la voz de Harry Styles Para Sí eso ya no está tan de huevo Cabal Lo van a Eso ajá Como que Y como va corriendo tan rápido Entonces como que Todavía falta que Yo creo que va a tener un pico Como todo Nos vamos a picar todos Con la inteligencia artificial Y se va a volver así loco Y después va a empezar A bajar otra vez Como que Como todo Va a ser un pico así Y después van a decir No hombre Pero es que sí está de huevo Cuando la gente lo hacía Ya sabes Y van a Sí como que Y al final va a terminar Siendo un híbrido Pues es como que Un apoyo Como estas cosas Pues estas nenas Estos NFT's Digamos El momo De Hasby Baby Todo el arte Por la heavy baby Le pusieron Hasby Baby A Hasbuna Como que fueron apoyados No están hechas a mano Pues ¿Verdad? Están ilustrados en computadora O en iPad O qué sé yo Y eso te apoya De una manera Que no te apoya De otra Pero al mismo tiempo Tiene su belleza Un dibujo hecho a lápiz Es que hay músicos Es que hay músicos Que están cagados Sí Pero no No te puedes cagar Es como cuando dejaron De vender discos Y se pasaron A las plataformas digitales Causó un Miedo Y cada cambio Radical Va a causar miedo Pero al final Todos nos vamos a empezar A adaptar Porque el humano Se adapta a todos Es lo bueno Siempre vemos Cómo adaptarnos Ya vieron por qué Soy amiga de la Kami Porque es inteligente A veces El 30% del tiempo Siempre es la inteligente De las dos A la puta Pizza A las dos Dudes o qué 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 hermosa sos Ah pizza Dudes Comemos ¿Desde que eres menina? Pizza Vamos a ver qué eres Es tu comida Demone ahorita Y así pasamos Que pase el tráfico Y nos vamos ya todos A la verga Ay si tengamos un momento De bonding Va Va Y con esto Cerramos el episodio Con un momento De bonding Levanta tus brazos Estúpido Todavía no sé Cómo es la guasa Todavía no Levanta las brazas Ustedes pasan Todo el día juntas Entonces yo no sé Cómo juntas son las mierdas Todavía no sabe el lenguaje Kitty 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 Esto no puede ser casualidad Que vino vestido de Kitty No, no Sabes que es como Los ángeles de Charlie Hoy él es Charlie Por su camisa Va Y nosotros somos Los ángeles Claro Va Me parece Tú sos Drew Barrymore Y yo soy Cameron Díaz Va Gracias por venir a este podcast Y listo Muchas gracias Gracias por llegar hasta aquí Adiós No sé cómo lo logré Gracias Guille Bueno También buena onda Gracias Gracias a todos Y los pepinillos Platicamos Adiós Y los pepinillos Y los pepinillos